El problema dice, en el lanzamiento de naves espaciales se emplea como combustible hidracina, N2H4, y como comburente peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. El combustible es el que se quema y el comburente es el que está alrededor para que se pueda quemar. Estos dos reactivos arden por simple contacto, según hidran la reacción ajustada y todo. Vaya que os queréis las neuronas, ¿no? Dice, los tangues de una nave llevan 15.000 kilogramos de hidracina, 15.000 kilogramos, casi nada. Y 20.000 de peróxido de hidrógeno. Te dice, ¿cuál sobra y cuál falta? ¿Cuál es el reactivo limitante? No lo sabes, no tienes ni idea, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a saber? Así mirándolo. ¿Por qué? A voleo. No, pero tú no sabes cuánto reacciona de este con esto, esto no va uno a uno. No. La relación entre los dos la dice la reacción química. Ya que una línea que llamo línea de masas. Y digo, vamos a ver. N2. El N es 14. 14 por 2, 28 y 4, 32. Esto pesa 32. Y esto pesa. 16 por 2, 32 y 2, 3. Casi, va uno a uno, pero no, porque esto es 34 pero está multiplicado por 2. Esto quiere decir que 32 gramos de hidracina reaccionan con 68 gramos de agua oxigenada. Ya no lo puedes ver igual. O sí, lo ves igual. ¿El limitante en H1? No. Sí, sí lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se acaba el 32 gramos de eso. No, no, no. Vamos a ver. Esto te dice que siempre racionan 32 gramos de esto con 68 gramos de esto. Y para ver cuál es el limitante o no, tienes que mirar lo que hay. Reaccionando. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Si tú tienes dos ruedas y un cuadro, hacen una bici. ¿Vale? Ahora, si tú tienes cinco ruedas y dos cuadros, ¿cuál es el limitante? Siete ruedas, ¿cuál es el limitante? Los cuadros. ¿Por qué? Porque se te acaban antes. Te limitan el número de bicis que puedes hacer. Tú tienes dos cuadros, puedes hacer dos bicis. Pero todavía te podría sobrar... Te sobran tres ruedas y podría ser todavía una bici y media más. El limitante es este. En este caso. Y en este caso. Si tienes cuatro bicis y cuatro cuadros, digo cuatro ruedas y cuatro cuadros, ¿cuál es el limitante? La ruedas, porque se te acaban antes de que se te acaben los cuadros. ¿Cómo sabes cuál es? Así a primera vista es que yo no lo veo. ¿Cuál es el limitante? La hidracina. ¿Una mierda, pincha en un palo? No, no. El que se te acababa antes es este. ¿El qué? Porque tienes más cantidad. Ajá. Vamos a suponer que se gastara todo de este, ¿vale? No, vamos a suponer lo que está mal. Vamos a suponer que se gastara todo de este, ¿vale? Que está mal, que no es así. Si 32 gramos de hidracina reaccionan con 68 gramos de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada. Entonces, 15.000 kilos me da igual pasarla a gramos, ¿vale? Porque lo que importa es la unidad. De N2 a C4 necesitarían X kilogramos de agua oxigenada. Pues me da que X es 15.000 por 68 partido 32. Son 31.875 gramos, digo, kilogramos de agua oxigenada. Me falta. ¿Lo ves que me falta? Tengo 20.000 nada más. Para que reaccionaran los 15.000 enteros, yo necesitaría 31.875 kilos. Pero es que tengo 20.000. Entonces esta reacción no está bien. Tiene que ser la contraria. Es decir, que se gasta todo esto y de lo que sobra es N2 a C4. Haciendo esto. No lo puedes ver. No tiene superpoderes, ¿no? Lo tienes que hacer siempre. Sí. Lo puedes ver y... Ah, pues voy a hacer este. A ver más o menos. Y lo pruebas. Si te da que no, pues pruebas el otro. El otro es... Si 68 gramos de peróxido de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de hidroacina. Entonces si tengo 20.000 kilogramos de peróxido de hidrógeno reaccionarán con X gramos de hidroacina. Y los gramos de hidroacina son 20.000 por 32 partido de 68. Me hacen falta 9.411,76 kilogramos de hidroacina. Esto sí puede ser. Lo veo, ¿no? Porque es menos que esto. Y me sobran... 15.000 que tengo, menos 9.411,76 kilogramos de hidroacina. Entonces el limitante es el lago oxigenado. Lo gasto entero. Sin embargo, del otro me sobra. Y si reaccionara esto entero me harían falta más de lo que tengo. Una lástima. Ya cuando vayamos el espacio.